de Ángel Portal Miranda actualizó a los presentes sobre la situación de la enfermedad en el mundo y en Cuba. El coronavirus está ya presente en 171 países con más de 416 mil casos y más de 18 mil 500 fallecidos. En las Américas, 34 naciones y 11 territorios de ultramar reportan contagiados y Estados Unidos encabeza las cifras de enfermos y decesos. En Cuba se registran 67 casos positivos y se mantienen ingresados en vigilancia epidemiológica 1.539 personas, de ellas 1.423 cubanos y 116 extranjeros. Continúa la colaboración médica con otros países. Hoy partieron brigadas hacia San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. El titular informó que la pesquisa activa en el país se ha redoblado en las últimas horas. Ayer se pesquisaron un total de 4.782.231 personas. 521.364 fueron adultos mayores, de ellos que vivían solo 34.446. El porcentaje ayer de casos identificados fue de 0.7 y de los presuntos casos fueron atendidos 29.224 pacientes, resultando sospechosos y remitidos de los 112 que fueron evaluados. Nosotros ayer en la puesta de dirección con el viceprimer ministro Morales, estamos tratando de incrementar más la cifra, tratar de llegar con toda la fuerza, no solo médica, sino de como se ha hablado, con las organizaciones de masa, a mayor cantidad de personas, de manera tal que podamos pesquisar más de medio de la mitad de la población cubana, al menos de conocer dónde se puedan identificar los casos. Un papel crucial en la prevención y el enfrentamiento al COVID-19 lo tienen las organizaciones de masas, en particular los comités de defensa de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. Confección de nasobucos, protección de los adultos mayores y otros grupos vulnerables, prevención de que los estudiantes no estén en las calles y acciones de comunicación social encaminadas a hacer cumplir las medidas adoptadas, figuran entre las actividades que se realizan. Se designaron también a sederistas y a federadas para que atendieran cada familia de estas que está aisladas y que promovieran el vínculo entre las familias y las necesidades que estas personas tenían. La visita a los adultos solos es una misión que desde el primer momento la tenemos. Hemos llegado a 21 mil personas adultos de estos solos y se han identificado 1.500 con algunas sintomatologías que se han puesto también a disposición de las autoridades sanitarias. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez respondió a algunas de las inquietudes expresadas por la población sobre las medidas adoptadas. Entre ellas, se refirió a la realización de las pruebas de ingreso a la educación superior. Hay pruebas de ingreso porque la educación superior no puede afectar la calidad del ingreso a la educación superior. Que cuando se harán, bueno, tiene que depender de cómo evoluciona esta situación. Pero ahora hay más tiempo, hay que aprovechar más el tiempo para estudiar y para prepararse. La programación de las clases por televisión es una de las vías para repasar, hay otras. Y aquí la principal es el esfuerzo y el autoestudio de cada estudiante porque aquí lo que estamos hablando no son de contenidos nuevos, aquí estamos hablando de contenidos que serán impartidos durante todo el tránsito por la etapa preuniversitaria y que los estudiantes lo que tienen es que prepararse, tienen que estudiar. El mandatario insistió en la necesidad de fortalecer la disciplina y la responsabilidad social. Hay que seguir insistiendo que los niños y los jóvenes no estén en la calle, aprovechen para estudiar, para prepararse parte de la programación que se está dando por televisión. Recuérdense que explicamos que los jóvenes pueden estar sanos, pero si portan la enfermedad, están arriesgando la vida de sus padres y de sus abuelos, por lo tanto una responsabilidad social a la que hay que hacer un llamado. Este no es el tiempo de recrearnos de la forma en que lo hacíamos, no estamos en una condición normal de vida y a la medida que todos entendamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con los demás, como dijimos en la mesa ronda, todos dependemos, cada uno depende de todos y todos dependen de cada uno. En esa misma medida podemos enfrentar con más eficiencia toda esta posibilidad. Miguel Díaz-Canel recomendó que los gobiernos territoriales habiliten teléfonos y otras vías de comunicación para recepcionar y responder las preocupaciones del pueblo. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Cuba, exactamente a las seis. En Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba.